El municipio Calicto García tiene las potencialidades productivas de satisfacer la demanda de leche para niños, las dietas y el consumo social. Su aporte posibilitaría ahorrarle al país miles de dólares por concepto de importación. Aseveró el miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, en intercambio sostenido en este territorio de la provincia de Holguín. La contratación de leche, carne, viandas, los granos, una regularidad económica con los que producen, debe fortalecerse en una demarcación eminentemente agrícola y ganadera, enfatizó Valdés Mesa en el debate sobre la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Descentralizar los precios, tener la autonomía municipal para equiparar los valores de ofertas, tanto estatales como privadas, la empresa socialista puede ser eficiente, fueron otros tópicos abordados en el encuentro con directivos y productores del municipio Calixto García y de la provincia. Controlar la masa ganadera, enfrentar el delito en zonas rurales, el hurto y sacrificio de ganado mayor y menor, velar por el uso de la tierra, mantener la sanidad animal y vegetal, destacó también en el franco intercambio. La idea es desarrollar la ganadería, porque cuando nosotros seamos capaces de desarrollarla, tú puedes estar seguros que toda esta población va a querer su necesidad, tener su carne. Implementar las 63 medidas para dinamizar la agricultura precisa de acción más allá de conceptos. Resolver las cadenas de impagos a los productores, sobresaliendo los temas abordados en visita de trabajo, que contó con el acompañamiento del miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Gorgín, Ernesto Sante Esteban Velásquez y el gobernador Julio César Estupiñán Rodríguez. Daniel Leiva y Fernando Valles III, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.